Ey, jaja, oye el tema, jaja Ahora todos quieren llegar, ahora todos quieren frontear Yo sigo con lo mío de verdad, mis temas sonando en la ciudad Estamos matando la vida, ahora todos quieren frontear Ando con los piolas con lo mío de verdad, mis temas sonando en la ciudad Andamos matando la vida Hijo de puta, no descanso, ahora suena en la red, en la calle desde hace cuantos Siempre camino tranqui, ya vi quebrar unos cuantos El loro que boquea, ya sé que no es pa' tanto Voy a parar en la grande liga, ya saben de lo que hablo ¿Qué hablo? ¿Y qué digo? ¿Qué digo? Se suman a la casa y ellos son solo testigos ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Y qué digo? ¿Qué digo? Yo me voy pa' la cima, compa, no estoy confundido Yo vivo en el mundo, compa, desde chiquito escupiendo la posta Dijeron no de vuelta, perro, siempre se la corta Por eso siempre voy por el frente y respeto mi norma Haciéndole la guerra a los truicas y a la gorra Y que corran, y que corran Haciéndole la guerra a los truicas y a la gorra Que corran, que corran Voy para la grande liga, ya son Ahora todos quieren llegar Ahora todos quieren frontear Yo sigo Colombia de verdad Mis temas sonando la ciudad Estamos matando la liga Ahora todos quieren frontear Ando con los pies la Colombia de verdad Mis temas sonando la ciudad Andamos matando la liga Si salgo a la calle, pa' la liga matar Luché por los míos, los voy a hacer respetar No quiero más míos, no se quieran acercar Creían en los míos y ahora tienen que mamar Bajo pa'l barrio, me reciben sin cuestar Andamos aburridos, esto estamos ni contar A la vida sonrío porque vine pa' ganar Dios está a los míos porque su pena envidiar Estos fronteras no se ponen los zapatos Hablan de que meten manos con los fierros y los aparatos Pido que los niños en los barrios no anden más patos Si regalos de tiños con humildad es que los mato La buena ahora me la abrigo y la mala ya la pasé Si corones lo digo es porque a sudor lo gané Esto es puro trabajo, compa, yo no perdí la fe Me quería andar pa' abajo pero no me regalé Mesa Ahora todos quieren frontear Dicen, ahora todos quieren llegar Miero lo difícil siempre fue trabajar Y a la familia pa' delante sacar Por los que están en el cielo no le vamos a bajar Mesa No le vamos a bajar Nah No le vamos a bajar Ey, ey, ey Andamos sin corriente Por los que están en el cielo no le vamos a bajar Acá no le bajamos perros, ya saben De zona norte para el mundo Por poner shale, perro Dale No le vamos a bajar No le vamos a bajar No le vamos a bajar Gracias por ver el video.